Mi camino hacia la universidad está lleno de pistas difíciles, situaciones inesperadas y toma de decisiones. Me basta con sentarme y pensar con claridad sobre mi futuro, en las metas que quiero alcanzar, por eso mi ruta está en contar historias, y esta es una de ellas. Gracias por ver el video.